Y como parte del plan Belén, las autoridades continúan realizando operativos de verificación en los puntos de venta donde se comercializan juegos pirotécnicos. El objetivo es evitar que los negocios pongan a la venta productos prohibidos. A partir del 3 de diciembre iniciaron los operativos realizados por la DIACO y Policía Nacional Civil en cumplimiento al plan Belén para brindarles a los guatemaltecos seguridad en las fiestas de fin de año. El tercer operativo dirigido a las ventas de juegos pirotécnicos se realizó en los comercios cercanos al Parque de la Industria, lugar ya conocido por los guatemaltecos. Pablo Castillo, portavoz de la Policía Nacional Civil, explica el motivo de las acciones policiales. Se trata de la supervisión de las ventas de juegos pirotécnicos para verificar que cuenten con las medidas mínimas de seguridad, tales como el uso de extinguidores, de arena, de agua, al momento de que haya un conato de incendio, pues que ellos tengan los insumos adecuados para poder ejercer alguna reacción, mientras que los cuerpos de socorro puedan llegar al lugar. Esto también sirve para que los guatemaltecos tengan la seguridad de que las ventas que están siendo supervisadas por la policía cuentan con estas medidas y que puedan acudir de una forma segura a realizar sus compras. También se supervisa que no se esté vendiendo silbadores o cachinflines conocidos de esa manera, ya que son prohibidos por los accidentes y los incendios que han causado este tipo de artefactos. Se le impondrá una multa de 50 mil quetzales a las personas que sean descubiertas comercializando cachinflines. Estas sanciones ya se hicieron efectivas al detener a un individuo que comercializaba estos juegos por redes sociales. En conjunto con Policía Nacional Civil y Didae, pues a través de las redes sociales, ellos le dieron seguimiento a una persona que se dedica a comercializar silbadores por las redes. Se montó el operativo y como hallazgo, pues la incautación de 100 cajas que contienen 100 silbadores cada caja, para un total de 2 mil silbadores que salieron de circulación y de posiblemente causar algún daño, porque estos productos son peligrosos por la forma errática en la que se dirigen. Entonces, tenemos esa coordinación con las Fuerzas Especiales de Seguridad. Se va a iniciar un procedimiento administrativo en contra de esta persona que podría devenir en una sanción de 50 mil quetzales, siempre cumpliendo con el debido proceso. Medidas de seguridad que son de agrado para los mismos vendedores, quienes indican que el producto que brindan a la población es original y que no causa daño a quien lo manipula responsablemente. Pues así, es verdad, es muy bueno para evitarlo en corriente, para que no se hagan accidentes en otras ocasiones como han pasado. Y tener siempre lo básico, los hundidores, agua y arena. El falsificado puede que le estalle a los niños, o así como un volcancito puede agarrar fuego por abajo, como no es pólvora lo que lleva, lo que le ponen más a serrín que pólvora, y ahí tiende a estallar o a prenderse fuego por abajo, y es peligroso para los niños.